Y una vez más la cultura santiagueña se hace presente acá en las calles de nuestra ciudad, acá en este mega evento en donde vamos a encontrar distintas expresiones artísticas, y obviamente Culturar TV se hace presente para mostrarte a vos cada uno de los detalles de esta noche magnífica en este evento que se llama Encontrarte. ¡Vamos! 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 Vamos a hacerle el onda a mí. 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 En donde la música se hace presente también acá en este mega evento en Donde Encontrarte. Hoy tenemos acá la presencia de uno de los tantos músicos muy talentosos, muy histriónicos también. Miguel, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches. ¿Con quién me los presentas a tus compañeros? Vamos a hacerle el onda a mí. ¿Quiénes más son los que están dentro del libro? ¿Quiénes más son los que están dentro del libro? Manuel Toscano en Congas. Y por diferentes amigos músicos. ¿Qué son los que están dentro de los que están dentro del libro? ¿Qué son los que están dentro del libro? Y como nosotros hacemos música de diferentes lugares, de diferentes países Siendo de Latinoamérica como también de Estados Unidos Porque tiene influencia del jazz, influencia de la música afro Hacemos candombes, música colombiana como secumbia, joropos y demás Se hace un poco complicado como encastillar la banda Y decir que es música latinoamericana es un poco también Pero por el momento es música latinoamericana Bueno, chicos, muchas felicitaciones, mucho amor para esta noche Y los felicito desde ya, les mando mis mejores energías Y bueno, vamos a estarles viendo en acción en breve Muchas gracias por estar en Cultura RT para todos Gracias Y la música sigue acá en esta impresionante noche en la ciudad de Santiago del Estero Y hoy tenemos acá también con algunas de las integrantes del grupo Sol y Luna Chicas, ¿cómo están? ¿Cómo están? Soles y Lunas, presentes en el Encontrarte ¿Preséntamela a todos, por favor? No, cada una se tiene que presentar ¿Nombre de mi escuela? Patricia Herrera Roxana Elieno, Daniela Enriquez, Tere Pereira ¿Hace cuánto que están en este evento, chicas? ¿Quién va a contestarme la pregunta? En este evento hemos hecho la inauguración del Encontrarte En el primer Encontrarte Hemos tenido el gusto de poder participar Y bueno, ha habido unos años que hemos estado ausentes Porque teníamos otros compromisos Pero bueno, nosotras ya hace 11 años que estamos juntas Así que venimos ¿Y cómo encontraron a lo largo de los años Cómo encontraron al evento hoy? ¿Creció, no creció? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo van palpitando? Año a año Mirá, cada vez me sorprenden un poco más Las originalidades de los artistas Antes pasabas por ahí Y ahora te quedas como Contemplando la escultura O las obras de arte que se presentan No, me encanta, cada vez me gusta más Y por lo que veo a lo largo de todo este camino De toda la calle Roca Vamos encontrando distintas expresiones artísticas Las de ustedes Sí, vamos al punto de ustedes Soles y Lunas ¿Con qué nos van a deleitar esta noche? Bueno, Soles y Lunas Tenemos como eje la música folclórica En santiagueña La santidad está en nosotros Pero arrancamos y terminamos con música santiagueña Por el medio hay un bloque de música latinoamericana Cuba, Colombia, Chile, Bolivia Un recorrido por Latinoamérica Y volvemos a Santiago Para terminar con Chacarera Claro Perfecto Me quedó súper claro Y bueno, obviamente A mí también, no sé a ustedes Pero me intrigó muchísimo Poder verlas A estas diosas de la música latinoamericana folclórica De Santiago del Estero Y bueno, ¿qué les parece si junto conmigo Compartimos un poquito del arte de estas chicas? ¿Sí? No, 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 no A este gran espectáculo Que tenemos aquí en Santiago del Estero Que es el Encontrarte Espero que disfruten de nuestra música Somos Soles y Lunas ¡Suenen las cacas, suene lo más! Y hacia vecina el carnaval Por todo Santiago voy a vitalear Por todo Santiago voy a vitalear ¡Suenen las cacas, suene lo más! A darte mis quejas vengo a entregarte el corazón Ay, que te quiero y te tengo pasión 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 Ay, que te quiero y tewhicho Ay, que te chico Ay, que te quiero y te tengo pasión Y te quiero y te tengo pasión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Hace cuántas veces se intervinieron acá en esta gran fiesta? Y creo que en casi todas las ediciones. Desde que se comenzó a hacer que hemos podido empezar a estar y bueno, hoy seguimos estando, seguimos formando parte de esto lindo que arma la gente de los artistas plásticos para poder, y a la gente de cultura de la provincia que arma esto para la gente, así que contento de seguir estando. ¿Y cómo sería la propuesta de ustedes? ¿Cómo llegan a los niños? Nosotros, bueno, lo que nosotros hacemos es música para niños, la música que nosotros hacemos es pensada y realizada, digamos, para ellos, para el poder disfrutar, el poder conocer otro tipo de música, que bueno, que los chicos por ahí no tienen muy a mano en cuanto a los medios y esas cosas, porque en los medios por ahí la música que se difunde para ellos tiene que ver con otras cuestiones. Nosotros trabajamos desde lo que es simplemente la música para chicos, con la idea de que ellos en el show o en la propuesta también jueguen, se divierten, imaginen, bailen y sean partos de lo que nosotros también hacemos. Buenísimo, muchísimas gracias chicos por este pequeño tiempo que nos dieron para Cultura Arte B. Y bueno, espero verlos en acción y vamos a estar haciendo algunas tomas de ustedes para difundir un poquitito más todo el arte de ustedes, que es un gran arte, sobre todo para el entretenimiento de nuestros niños. Muchísimas gracias. Cultura TV no para porque esta fiesta tampoco para y estamos justo con los chicos de Tanta. ¿Cómo están chicos? Todo bien, la verdad que muy contentos de volver a participar en el Encontrarte y bueno, esperando para subir a tocar. ¿Tú nombre? Mario. Ernesto. ¿Hace cuánto que están con el grupo? ¿Cuándo conformaron el grupo? Y en el 2008 hemos empezado a caminar con el proyecto Tanta, nosotros venimos desde muy niños jugueteando un poco, pero desde el 2008 que estamos trabajando con este proyecto. Y más o menos, ¿cuál es la propuesta de Tanta? Y bueno, nosotros, obviamente, sin irnos de nuestra crisis, que es como que hemos ido creciendo, hacemos un poco de folclore tradicional, hacemos también un poco de folclore latinoamericano, de diferentes ciudades de Latinoamérica, que también desde los niños que hemos ido mamando todo eso, así que bueno, eso es lo que intentamos plasmar en nuestra casa. ¿Quiénes son los que conforman Tanta? En este momento, Tanta, no, está bien. En este momento, que ahí están los changos probando, está Facu Montenegro, la guitarra eléctrica, Cachicollado en el bajo, Emanuel Toscano en la perculatina, Mario Abra en la batería, Emanuel Cardoso en los vientos, y quien les habla, Ernesto Abra, en la voz y en la guitarra rítmica. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Les deseo lo mejor para esta noche. Ya están por acá ustedes, ya nos ponemos con las cámaras de frente al escenario para hacer algunas tomas de la propuesta que tenemos de Tanta, ¿sí? Muchísimas gracias, Mer. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, por favor. Muchísimas gracias, Mer. Muchísimas gracias, Mer. Muchísimas gracias, Mer. Hoy la quiero descanso. Hoy la quiero descanso. Este corte descanso. Como parte de esta pacha. No nos quiere cantar. El día que ya no será Seguimos soltando Y es un polvo de tu paz Y es un polvo de tu paz Y es un polvo de tu paz Para de ser reto Y es un polvo de tu paz Seguimos y seguimos con muchísimo más Porque esta noche da para mucho más Y en este momento nos está tocando las artes plásticas Y estamos contando con tres de los representantes Algunos de los representantes de estas maravillosas obras de arte Que estamos viendo en esta noche De alguna de las grandes obras que estamos viendo en esta noche Chicos, buenas noches ¿Qué tal? Un gusto, buenas noches Sergio Herrera, aquí en Santiago Leonor Cristal Selena Cristal Selena Cristal Selena Y bueno, todos esos chicos están haciendo Todo lo que nosotros vamos viendo acá ¿De quién es esta obra? Que nosotros vamos a ver acá ¿Esta de quién es? De Leonor ¿Qué es lo que estás queriendo representar con esta obra? Es una historia más o menos una idea de arte óptico La verdad que es lo que más Es lo que se me simboliza a mí Es mi estilo Así que Bueno, nada Siempre utilizando colores alegres Y eso Tratar de salir un poco de lo cotidiano Utilizar muchos colores alegres Y que realmente impacte Y sobre todo el tema de la imaginación Que es mi trabajo Trabajar con el tiempo El tema de los sueños y la imaginación Por eso no trabajo en trabajos figurativos Y algo que uno pueda entender Al contrario Que quizás yo le pueda dar un sentido Pero siempre me interesa que el espectador Es el que dé su sentido ¿Hace mucho que estás en estos eventos? ¿Participado en estos eventos? ¿O es la primera vez? Sí, del 2013 Es la primera vez Así que bueno, soy artista plástica Hace años que estoy con esta Así que bueno, nada Sin nada de estar aquí Felicitaciones De verdad, muchas gracias ¿Cuál es tu propuesta? Perdón la desproligidad Pero bueno, esto es así Vamos a ver la otra propuesta Ah, me mató Mirá esta Mirá Es uno de los personajes Más reconocidos De nuestra cultura popular Se dirá Bueno, aquí estoy con Lucila Mi aislada Esta obra la he hecho aquí en Santiago En realidad yo la he hecho En un encuentro De arte urbano De arte público En Colombia Yo he estado viajando Representando la provincia Por el país también En ese encuentro En Cúcuta En Colombia He realizado esta obra De este personaje tan querido aquí ¿No? Con la intención de un poco De mostrar la alegría Y tratar de reflejar un poco Lo bueno de este personaje De la alegría que nos tramita Todos los santueños Porque últimamente En las redes sociales A donde yo lo he publicado Se venían viviendo Comentarios Cuestiones muy violentas Con cuestiones un poco De política partidaria Que no nos hace bien Como sociedad Y si nos hace bien Como sociedad Reconocer este personaje Este artista urbano Callejero también Que tenemos Y darle Y tratar de sonreír Ese era mi objetivo Digamos Ha tenido repercusión Y hace poquito Que me he encontrado Con Omar Abdala Un amigo también Me dice Bueno que Lo tendría que hacer Aquí en Santiago Y bueno Como lo he encontrado anoche En una peña Y otro pintando en vivo Ha surgido la propuesta Porque todavía no había tenido Si bien tengo otros dibujos Creía que era El momento Acorde A realizarlo aquí en Santiago En esta propuesta Tan convocante Como es Encontrarte Así que Aparte Que otro personaje Más representativo Que este En Santiago del Estero Que la verdad Que cada vez Que uno lo mira Siempre Esboza una sonrisa ¿Cuál es ¿Cuál es tu propuesta? Vení Gracias Te felicito ¿Qué tal? La propuesta En realidad Es en conjunto Porque aquí estoy Con chicos Estudiantes De Belleza Arte Que son De serie De lo que Es la preparatoria Entonces ¿Por qué no La posibilidad De ellos Para trabajar? Soy docente Como les digo Y bueno Mi estilo En realidad Es una mezcla De lo que Es dedicarme A la pintura Pero mi fuerte Es la escultura En este momento Como ya El último año Que estoy participando En el Encontrarte Que es consecutivo Participando en la escultura Por temas De tiempo Justamente Pero bueno Ahora les doy La oportunidad Que alumnos Estén trabajando Justamente Pero bueno Justamente Esa Esa La La solidaridad Que tenemos Nosotros Como artistas Plásticos Que te genera Ver a tus alumnos Estar viendo Estar armando Y plasmando ¿No? Esas ideas Que por ahí Se les cruzan De todos Los chicos Que quieren Que quieren hacer Como verás Allá también Han sido Estudiantes también De lo que es Preparatoria También han estado Trabajando Así que Está bueno Que en este grupo Y en esta iniciativa De lo que es El Encontrarte Participe gente joven Y así es Muchísimas gracias Por tu propuesta Y bueno Y felicitaciones Seguimos Seguimos recorriendo Porque tenemos Mucho más Para mostrarte Todavía Acá En Cultural TV Y acá seguimos Con más representantes De la cultura Santiago Y como en el Momento anterior Estuvimos hablando Con artistas plásticos Acá también Estamos hablando Con unas De las referentes De las artistas plásticas De Santiago del Estero ¿Tu nombre? Amalia Martínez Gramajo Buenas noches Hacer que sea Hacer que sea Amíguese con nosotros ¿Qué es lo que quisieron Mostrar acá? ¿Cómo es Que se les ocurrió Hacer Estas maravillosas Piezas de arte Que están hechas Con metales ¿No? Con metal En realidad La idea Es traer de nuevo La escultura A la vida cotidiana A través de obras Que estén Relacionadas Desde personajes Como caballos Pajos El perro Típico Y Más que nada Es Una técnica Es muy interesante Porque es Reciclar Materiales Que digamos Están en desuso Y volverlos A reconstruir Una obra Una obra Escultórica Perfecto Manos a la obra ¿Qué quiere decir Manos a la obra? Para vos La propuesta Nuestra En este Encontrarte 2017 Es producir Las obras Que nosotros Desarrollamos En taller Y en este momento Producir También obra Aquí en la mesa Aquí tenemos Un grupo De alumnos Y participantes Del público Que están Realizando Una obra En un metal También Que está En desuso Entonces Justamente Manos a la obra Es producir En vivo Manos a la obra ¿Cuál serían De tus obras En particular? ¿Cuáles Estas piezas? Aquí en este momento Para ver El caballito Con un pájaro Que representa El caballo Con el pájaro Lomo Después aquí Tienen Una avestruz Este Otras obras Aquí por ejemplo Obras de Nelson Está el Coyullo Que está allá Si lo quieren ver Son obras Más figurativas Las mías Son un poco Más Abstraídas Más síntesis De formal Y bueno Más que nada La cuestión Es que la gente El público Juegue Con la imaginación Y vaya componiendo La idea En su En su cabecita Digamos Y todos estos Materiales No convencionales Por decirlo De una manera ¿De dónde Los sacas? Bueno De Desarmaderos De gente que quiere Donar piezas Que no usa Y que a nosotros Como materia prima Nos sirve Para la construcción De la obra Bueno Es así Es un poco La función Del artista También Tener que salir En la búsqueda Del material Y en este caso Nosotros Que generamos Desde un ambiente Desde un espacio Que se llama Arte Espacio Arte Yaguareté La problemática De la distinción De las especies Justamente Trabajamos El tema De los animales Y también Trabajamos En la utilización De elementos De desechos ¿Qué es lo que sale Primero? La idea Y en base A la idea Buscar los materiales O los materiales Te definen Una idea En realidad Hacemos un rejunte De piezas Y en Siempre Con el objetivo De la idea Que sería El desarrollo Una serie De animales Y bueno Se va Construyendo La pieza Y vamos Organizando Los elementos Para poder Componer Esa obra Y así Es que surge Nosotros ya Tenemos La política Pero la vamos Construyendo De acuerdo Las cosas También nos sugieren Mucho Así es Muchísimas gracias La verdad Chicos Los felicito Porque son Piezas Maravillosas Y bueno Felicidades Felicidades Y bueno Así será Y seguimos Viendo Y recorriendo Más Esta avenida Roca Maravillosa Que tiene Muchas sorpresas Para ofrecernos Que niña De amor El destino Cambió Nuestra historia De amor Se quedó De ilusión Aunque el tiempo De pasión Aunque el mundo De Dios De la luz A tu cabrón De miel Lo mató De la vida De la luz 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!